Digo, porque el juego ya cambió, ¿no? Tenemos que repensar nuestra relación. Buscar la forma de asociar nuestras dos organizaciones. ¿No se ha debido hablar de Roma? ¿Perdón? Roma. ¿De Roma? Pues sí, claro. El imperio más grandioso que ha creado la humanidad. Más luminoso. Aquí tenían los romanos, los bárbaros de Alemania, de Inglaterra, de Francia. Les dio un futuro. Les dio una bandera, les dio una identidad. Así como tú, igualito que tú, con los marquitos pendejos de Sinaloa. Hiciste tu propio imperio. No, nomás nos convenía, pues. Había que jalar parejo. Pero eso es una sociedad. Nomás no creo ser el primer vato que se le ocurre a esa mamada. Pero sí el primero que lo hizo. Y de eso tienes que estar orgulloso.